... ¿Qué tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular con muchas estrellas en la cancha. Los saludamos, quienes hablan, Fernando Palomo y Mario Alberto. Quimpes analizando cada una de las jugadas. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. El Chelsea enfrenta a UCD. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Sí, es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Es brillante, Mario, ir caminando por las calles del oeste de Londres y de repente encontrarse en este barrio elegante y... El vecindario es la imagen espectacular. Sí, realmente lo que pasa es que hay muchos estadios en Inglaterra donde vas caminando nuevamente por la calle y te encuentras en un estadio... Ahí, un estadio de un equipo famoso. Y son lindos. Son lindos porque tenés el calor del pueblo. Así me gusta. Este es el equipo titular de UCD. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Vio las faltas, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Dejó pasar una, pero ahí tiró libre por esta. Le va a perdonar la tarjeta, Mario. Solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Venían bien y la han perdido. ¡Hay un rebote claro! ¡Así se defiende, señoras y señores! ¿Canté? Cada movimiento, si se va para acá, si se va para allá, todo lo siguen monitoreando con microscopio a Regín Sterling. La verdad que tiene un sentido el olfato espectacular ganando. No sé si él busca la pelota o la pelota, lo busca él, pero a la hora de definir, no falla. Es una caja de sorpresa, pero agradable. Levanta la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Rápido sorpresivo lo van a guardar! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente sea alegre de este gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ben Chilwell. Balón de Thiago Silva. Gris James. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Para esto hay que tener muchísima paciencia. ¿Para cuándo el gol? ¡Y ahí está! ¡Ha estado formidable el arquero! ¡Al cordero al área! ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo! ¡Lo atrapado como si nada! ¡Ay, Lee de la ventaja! ¡Ahí aguanta el balón y sigue! ¡Ahí está el corner! ¡Ahí está! Tsunami de oportunidades en el área Gran salida del arquero para ir a cortar ese córner Conte Va progresando bastante bien en la toque del Chelsea Gol Johnson para notar Muy buena tapada de este arquero El córner que llega al área Le sale un contragolpe Avance en carrera con la pelota controlada Keen Ahí se lleva la pelota regalada Se viene la presión del rival Ojo Parece que no anda nada bien Silba Tiago Silva la tiene Silva Tiene claro el Chelsea Cómo llegar al arco rival Tocando la pelota Peligro con Sterling Gol Gol Corazo del Chelsea Los Blues sacan ventaja Y lo ganan por dos Y por ahora el marcador está dos a cero A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador Conte Punto final Le ha puesto la defensa a este ataque Ahí recupera la pelota en su área Avance y se va al ataque A ver qué puede hacer Se queda con el balón de nuevo en su propia área Se acaba de armar la escapada contra el arco rival El turno del Chelsea de jugar al fútbol con las manos Lo busca de Sterling Se viene el cabezazo El balón que ha pasado cerca del púster Fernández Y ahí le llega la ayuda Tocan bien Están construyendo una acción de peligro Prima pegarle al arco Lo queda bien la pelota Y miralo como se ve el muchacho atacando Han dejado pasar una posibilidad Ahora la pelota saldrá desde el fondo Hoy está haciendo un partidazo Y esto no lo puede negar nadie Bueno, Fernando ¿Qué podemos decir? Mirá que ha tenido oportunidad de patear el arco Pero solamente consiguió un gol No es malo Sin dificultades Le regalaron el balón Solamente 60 segundos más en este partido Kai Havertz Y va a probar Lo otro es que quieren atravesar al jugador con el disparo Esta parece buena, ojo Robota el atravesario Gol Gol Tremenda contundencia Este arco lo están reventando de a poco Tres goles arriba Ha tenido un formidable partido Y acá está el premio Qué gol que ha clavado La puso arriba El silbato que nos dice Que el primer tiempo se ha terminado Excelente, brillante Un par de las traducciones literales De Sterling En inglés A español Ese es el partido que ha jugado Bueno, la verdad que se están consiguiendo fruto Este jugador Viene Respondiendo tal Y como se esperaba A un nivel muy alto Y encima Sus compañeros Y nos ponemos las pilas Comienza ya En la casa de la Champions La segunda mitad De este primer partido De la fase de grupo De la UEFA Champions League Centro para Sterling Ha cortado Una jugada peligrosa ¡Sterling! Ya se le fue ese balón Tendrá que hacerlo mejor Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Tendremos un tiro de esquina Echemos un nuevo vistazo al gol Tiro de esquina Al centro del área Kai Havertz Mucho ojo Que se viene lateral Con el Chelsea Y está todo preparado Para que se realice el cambio Conte Tremendo el bloqueo Balón que queda De la mitad de la cancha Atento que se viene Contraataque Se les olvidó el balón Muchachos Es importante Si quieren contraatacar ¿Qué querés que te diga Fernando? El Chelsea Esa es la pelota La verdad que la posesión De la pelota A veces te da Un poco más de seguridad Y bueno A veces te permite Decidir mejor Y dominar el partido A ver si consiguen Ampliar la ventaja Rápido Como un lince Lo arquira Le pega Con fuerza Ben Chilwell Cante Iba el remate Podríamos decir Que le ha caído Un costal De pelota De pelota No más Han perdido La chimbomba Sterling Había peligro Y lo desarmaron Ahí no más Avanza firme Con el balón Era bueno El ataque Eso quedó claro Pero el rival Hizo lo que tenía que hacer A mí me pareció falta Y lo es Para el árbitro También Regala Un tiro libre El Chelsea Bueno el primer poste Que flojito Ese despeje A otra cosa Mariposa Le ha quedado El esférico Esa Bochebuena Se cruza Muy bien Oportuno El despeje Para mandar lejos El balón Peligro Con Sterling Se viene Gol Listo Y es un festival Cuatro goles De diferencia Una avalancha Mucho de goles Ahí tenemos La repetición De un contragolpe Mortal Vamos Fernando Mirá este No lo tiene acostumbrado Y define Como lo grande Con fuerza Y con precisión De media distancia Bajó el disparo Qué golazo Que hizo Y esto Que no va a terminar Todavía Cuatro a cero ¡Es el remate! Había que pegar La dese Tan lejos Y ha convertido Desde ahí En otro momento No puede quedarse Con la pelota El Chelsea Ahí le hay De la ventaja Hoy le pega Si espera Con la pelota vieja Le quedó Un moretón Gran partido Del Chelsea Cerca del final Del partido Dominan en todo Hoy no había Forma de frenar En este equipo Le salió Todo perfecto Jugaron mejor Tuvieron la pelota Cada vez que llegaban Al arco contrario Había un peligro El gol Realmente Perfecto Ahí la tienen Llevando la ventaja En el marcador Se dedican a Pasear la pelota Moverla de un lado a otro Con calma Ben Chilwell Havers por la mitad Se va lejos La pelota Pero que buen intento La verdad Que la posición Del cuerpo Era fenomenal Pero esa pelota De volea Se fue muy arriba En 10 minutos Se termina todo Rhys James Defiende bien Para recuperarla Pulisi Pulisi Ha recuperado De nuevo El balón Chilwell Chilwell Señora Sí señores En dos minutos Se termina todo Se ve el zapatazo Ha llegado bien A bloquearlo Avertz Así de fácil Se ha quedado con la pelota Coulibaly Terminando el partido El primero de los jugadores De la Champions League Ha sido un partidazo Y buena victoria Para este equipo Bueno señores Empezar en la Champions League Con una victoria Es importante Pero cuidado No nos relajemos Que quedan muchos partidos Por delante Lejos creo Sterling es la gran figura Del partido Pero lejos de todo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Dos goles El equipo ganó Gracias por ver el video.